hola que tal de nuevo amigos de android 6 bienvenidos a un nuevo vídeo soy francisco ruiz como todos sabréis ya y bueno hoy les quiero recomendar una aplicación totalmente gratuita para android que me tiene enamorado es una aplicación que la podemos descargar desde el play store de google y se llama play full bet y nos permite hacer apuestas deportivas en nuestros deportes favoritos sin la necesidad de gastarnos un solo euro bien la aplicación la vamos a descargar la vamos a ejecutar y nos va a dar la opción de por ejemplo registrarnos con nuestra cuenta de facebook vamos a aceptar y vamos a ver que en esta aplicación vamos a poder apostar sin dinero con monedas virtuales que vamos a poder conseguir viendo publicidad invitando a nuestros amigos de facebook etcétera etcétera con la cual vamos a poder apostar como en cualquier aplicación deportiva mira por ejemplo aquí tenemos los eventos más populares donde entraría el partido de barcelona la coruña del próximo sábado o domingo no sé cuándo se juega me parece que es el sábado donde podemos apostar que ganará barcelona y ganaremos 1,24 el empate se paga a 4,2 y la coruña o sea que gana la coruña se paga a 7,4 qué quiere decir esto que si por ejemplo apostamos a que ganará la coruña y apostamos 518 monedas ganaremos 3.315 pero si apostamos que gana el barcelona y apostamos las mismas 500 monedas ganaremos tan solo conseguiremos las 500 y ganaremos 128 monedas y lo mismo con el empate aparte de seleccionar el resultado de quién ganará o sea el 1 x 2 digamos victoria del equipo local empate o victoria del equipo visitante también podremos seleccionar el resultado del partido para eso primero hay que votar yo voy a votar aquí que va a ganar el el barcelona y le voy a apostar 1.003 monedas si ganara ganaría 2,240 o sea que mira no vamos a hacer otra cosa voy a apostar que ganará la coruña y voy a apostar 1.000 monedas porque la coruña necesita seguir adelante voy a apostar 1.153 monedas con lo que si gano me llevaré 7.379 ahora le doy a jugar y ya está mi apuesta realizada una vez hecha la apuesta realizada hay en partidos que te da la opción de también apostar por el resultado o sea apostar por si quedara 1.0, 2.0, 2.1 dentro de una lista que nos sale aquí en este caso no es así bien esa apuesta ya la tenemos ahora no vamos para atrás y podemos seguir apostando mientras tengamos dinero a mí me quedan 6.774 coins bien como os digo vosotros me podéis preguntar bueno y que gano yo aquí haciendo apuestas con dinero virtual que me da dinero virtual con el que no voy a conseguir nada fallo sí que vamos a conseguir si desplazamos la barrita podemos ver como tenemos opción de entrar a fútbol balacetos, tenis, sport, otros hay cantidad de deportes cantidad ya os lo digo si desplazamos hacia abajo podemos ver que hay una sección que pone premios pues aquí cuando tengamos la moneda suficiente vamos a poder canjearla por uno de estos premios que está por ejemplo un portátil asus por 13 millones y medio de coins la playstation 4 por 10 millones y medio de coins la xbox one sin kinect por 10 millones y medio de coins la gopro hero 3 10 millones y medio de coins un televisión samsung de 32 pulgadas smart tv 9 millones 900 mil el lg3 por 8 millones 900 mil coins es una aplicación que bien no ocupa demasiado espacio es una aplicación que te va a hacer vivir de una manera diferente el deporte que a ti te gusta y con la cual vamos a poder encima ganar premios a estas pestañas nos llevan a diferentes secciones la sección de eventos donde tenemos las que os he enseñado antes próximos eventos populares sociales esto es si nos comunicamos o nuestros amigos de facebook tuvieran la misma aplicación y en juego clicando nuestro perfil podemos cambiar la foto de perfil y ver nuestra última actividad donde pone que he perdido en el español real madrid 1311 coins he ganado cuatro mil trescientos en atlético madrid barcelona y así etcétera etcétera y lo que está pendiente ahora mismo me sale que está pendiente la apuesta que he hecho en favor de la coruña en el partido de fútbol club barcelona deportivo de la coruña también tenemos la opción de que la gente de hacernos seguidores de otros usuarios o que la gente nos sigan así como invitar a gente en la manera de conseguir monedas es clicando aquí y viendo vídeos dando aquí donde pone fiber supersonics act o toquen sal si le damos por ejemplo a toquen at no vas a dar a una página donde por ejemplo pues descargando el juego cast el clash nos daría 5.984 coins si nos queremos descargar tacatap nos darán 1.700 etcétera etcétera eso ya viene a gusto de cada uno aquí tenemos más cosas para mirar mira por ejemplo get for necleanet nos daría 7.900 box puni nos daría 12.000 no cuántos nos daría 125.563 coins esto es una pasada y bien bueno esta es la manera de conseguir puntos esto ya los chafardeáis cada uno y como os digo tiene esta esta barra lateral y bueno es una aplicación muy entretenida que como os digo vamos a poder apostar sin dinero real simplemente con puntos para ganar puntos que podremos cambiar por interesantes regalos como os digo siempre si os queréis descargar la aplicación clicar aquí en la i y se os desplegará la tarjeta de youtube la tarjeta de google que os llevará a la página web dando isis donde está escrito este post y donde está el enlace para descargar directamente la aplicación desde el play store de google